...un día, de 81 a 100, dos días, de 101 a 123 días y de 121 a 144 días, así que puedes tirar hasta 140 en su situación. Le saca buen batazo entre el Eficienter, la va buscando, trata de llevarse la pelota a pica, el hombre va para la segunda. Gran esfuerzo allá, hizo la saga, se debe haber dado pero duro. Tiró un piscinazo pero no pudo llevarse la pelota, claro, yo no creo que alguien lleve a un pitcher a 140 lanzamientos. Pero no creas que hay momentos en los que, por ejemplo, un abridor está en el noveno, le faltan tres envíos para un pitch, para un bateador quizás, o dos, y bueno, ahí sí vale la pena. Eso es para semifinal, no es con el otro... Sí.